¿Qué es la unidad tributaria? Sabemos que en tiempo de paz únicamente el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales son los encargados de determinar los impuestos. Ellos son los que determinan las leyes, las ordenanzas y los acuerdos. Las leyes se aplican a nivel nacional, las ordenanzas son departamentales y los acuerdos municipales y distritales. Siempre que hablamos de un impuesto debemos saber que tiene que crear el hecho generador. ¿Cierto? Siempre que vamos a crear un impuesto o a hablar sobre los impuestos debemos saber que tiene unos elementos que conforman el impuesto, que son un hecho generador. ¿Qué quiere decir eso? Que hablando del impuesto de renta pues tiene que ser la utilidad. ¿Cierto? Si hablamos de IVA, el IVA generado menos el descontable. Siempre se tiene que saber que hay un hecho generador. Tiene que haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo pues obviamente es el que recauda el impuesto o al que le damos la plata y el pasivo es el que contribuye con el impuesto o con el entregarle al Estado esa plata o al municipio o al distrito. Tenemos una base grabable. Siempre se debe determinar una base grabable. ¿Por qué? Porque si no hay base grabable no hay sobre qué aplicar el impuesto. La base grabable tiene diferentes sistemas de depuración de acuerdo al impuesto que estemos trabajando o al impuesto que estemos hablando. Existen unas tarifas que se le aplica a esas bases grabables. Cuando nosotros hablamos de normas tributarias obligatoriamente nos tenemos que referir al Estatuto Tributario Nacional. Este Estatuto Tributario Nacional ¿qué es? Donde se recopilan todas las leyes, normas, conceptos que hayan emitido a título de impuestos nacionales. El Estatuto Tributario que es el que recopila todas las normas tributarias que es lo que miramos en el primer módulo. Vamos a hablar que la primera parte se refiere solo al impuesto de renta y su complementario. ¿Cierto? Habla que son ingresos, que son tributos, que son los impuestos de renta, el complementario, quienes tienen la obligación de declarar, quienes no tienen la obligación. Habla del impuesto del CRE, que es un impuesto nuevo, complementario, que lo llamo yo así, al impuesto de renta. Habla sobre el impuesto de ventas, habla sobre el manejo de la retención en la fuente. Tiene otro capítulo dedicado a los gastos, el 4 por mil, otro al impuesto de timbre. Y al final del Estatuto Tributario encontramos todo el procedimiento tributario. Esa parte es muy importante, yo la considero demasiado importante cuando hablamos de normas tributarias, que es el procedimiento tributario. ¿Qué es el procedimiento tributario? El que nos enseña cómo debemos declarar, cómo debemos hacer las declaraciones, qué sanciones existen, quiénes están obligados a declarar, quiénes no están obligados a declarar, cuáles son las sanciones por no firmar una declaración, qué declaraciones están obligadas para que llegue firma el contador, quiénes deben firmar las declaraciones, qué sucede con la extemporalidad, qué sucede con las sanciones, qué sucede con todo lo sancionatorio, cuánto sucede la sanción por no presentar una declaración. Esto es lo que habla todo el procedimiento tributario. Tenemos que saber que existen muchas leyes, muchos decretos todos los años con las famosas reformas tributarias, van llegando a acopilarse más para el estatuto tributario. Hay muchos artículos, tenemos que tener mucha lectura, porque hay muchos artículos que se derogan, muchos artículos nuevos que entran a formar parte del estatuto tributario. Este estatuto tributario es a nivel nacional, que maneja, como decimos, los impuestos que se manejan a nivel nacional. Tenemos un estatuto que es el estatuto distrital. Yo hablo siempre del de Bogotá, ¿por qué? Porque ese estatuto lo que hizo fue recopilar todo lo que existía en cuanto a los impuestos municipales y distritales, lo recopiló en ese estatuto para la ciudad de Bogotá. Muchos municipios y muchas ciudades en Colombia se acogieron a ese estatuto y aplican el mismo estatuto. ¿Qué quiere decir con los impuestos municipales? Los impuestos municipales lo único que cambia son las tarifas y las bases grabables para ellos, de acuerdo a lo que determinan allá cada uno en su parte. Yo les recomiendo, cuando hablamos de identificar, interpretar y conocernos más tributarias, debemos saber que todos los días se están cambiando. Todos los días no era como antes, que cada dos años, tres años salió una reforma tributaria. Ahora todos los días sale un decreto reglamentario, sale una ley nueva, cambiando un artículo, cambiando otro. Entonces nos debemos estar capacitando y leyendo bastante. Gracias.